hola mis chicos los feliz domingo como están hoy les tengo otra vez un especial de cabello es una queratina casera vamos a ver si lo dudo si esta queratina casera puede alisar estas chichas este cabello abundante tan rebelde que tengo yo no sé no creo pero bueno se va a entender yo creo que esto lo va a como más como hidratar pero bueno ustedes saben que este yo hago vídeo de todo tipo este abrigo vídeo de con información a un vídeo de cara y hago vídeo de cabello entonces hoy toca cabello entonces vamos a aplicarles cómo hice la queratina agarran arroz blanco cocina en cinco cucharadas de arroz blanco con un poquito de agua lo cocinan que quede blandito y lo meten en la licuadora para qué se triture verdad después lo más para molerlo pues después dos cucharadas de leche de coco dos cucharadas de maicena maicena una tapita de aceite de oliva si tienen oliva pueden pueden colocar no sé aceite de menin sustituyéndolo y una de aceite de coco y que más y lo van a dejar por tres horas esto sí lo vamos a dejar por tres horas te va a quedar un poco como acuoso ahora no me quedo espacito mira cómo quedó no tenía rato y dejándolo ahí que como que como que se acentuara les voy a repetir otra vez porque creo que les dije muy rápido cinco cucharadas de arroz dejan que se cocine con un poco de agua lo meten a la licuadora verdad después dos cucharadas de leche de coco dos cucharadas de maicena una tapita de aceite de oliva si no tiene aceite de oliva puedes utilizar aceite de menin otro 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 aceite esencial eso es como para hidratarlo un aceite de coco y lo dejan por tres horas ahora viene la parte yo mi cabello pero tiene sus cosas está allá quiero ver si yo pienso más que lo voy a hidratar pero bueno supuestamente es una queratina casera jajaja ay cristo bueno vamos a ver me salió bastante bueno yo tengo tanto cabello si se echa en eso como de medios a punta huele bien si huele bien no le voy a montar y no 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 bueno las que tienen este tipo de cabello saben que eso es bueno parte del oficio bueno las que tienen este tipo de cabello saben que eso es bueno parte del oficio de medio a punto de medio a punto de medio a punto y ahí vamos se va a tocar ponerse como una como una bata o algo porque van a terminar todas empatucadas les cuento todas empatucadas esto va a quedar como una crema con todos los aceites que le que le puse que le puse ay dios oh my god es que este cabello mío es tan característico tan él no bueno es bellísimo no pero pero tiene su trabajo pues tiene su trabajo pues tiene su trabajo y bueno como les dije a ustedes les ha gustado mucho estos estos mejores estos patuques en la cabeza que bueno yo me debo a ustedes echarlo también aquí en la parte así como donde tengan esas chichas no tienen esas chichitas no se ustedes miren este desastre que tengo yo aquí este desastre para que esto quede bien hidratadito bien hidratadito ay madre mía bueno los otros que me he echado o sea lo que pasa es que con el arroz si les recomiendo cuando se lo vayan a hacer pónganse una toalla pónganse algo yo aquí estoy haciendo un desastre les soy sincera pónganse algo porque de verdad y eso que molí el arroz pero pónganse algo porque van a ser un desastre así y 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 Pero bueno, como dicen, para ser bella hay que ver estrellas. Ay, se me cayó de todos lados. Este pantalón. Me voy a comer las hormigas. Bueno, todo depende de que si a ustedes les gusta hacerse mascarilla con me. Esta ha sido la más difícil, yo creo que por el arroz que me he hecho. Les soy sincera. Mira, esta ha sido la más difícil. Uff, cobarde. Ya, ya va, ya falta poco, ya falta poco. Gracias. 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 Ahora, yo no hice un mes. O sea, lo enrollas Vamos a ver si me lo puedo enrollar aquí en cámara He estado practicando para que no me agarren Fragante Y no haga yo un desastre en pleno cámara Y les puedo mostrar Cómo enrollárselo Estoy haciendo un desastre Se enrollan No, es que estos patuques míos Aunque no, esta receta no es mía Esta yo la vi por internet Vamos a ver si funciona Ok ¿Se siente bien? Les voy a decir, lo único como les dije Pónganse una toalla O esas capitas que tienen las peluqueras Porque si haces un desastre Tengo aquí el mono Que no les puedo mentir O sea, no Ok, entonces enrollan aquí Enrollen, enrollen, enrollen Tengo que comprarme Este, mascarillas comerciales Para también hacerles reseñas de eso Aunque me compré Mira, aquí tengo así un swatch que me hice Este, entre el cabello y la Les hice una mascarilla comerciales Y no les gustó mucho, mi amor Tengo otra pendiente por ahí Ajá, aquí Lo logré Me ha costado Ajá Y después agarran tres Ya saben, tres horas Se dejan su patuquei Se ponen, no sé A cocinar A barrer Lo que quieran hacer Oficio Me compré el gorro Se ponen su gorro Se ponen su gorro Y están listas para la foto Y bueno, vamos a ver si esta verdad Me estira las chichas Ay, yo lo dudo Yo lo dudo Porque de verdad Pero bueno, este era el contenido de hoy Quedé un asco Pero bueno, espero que les haya gustado Stay tuned Y los quiero Gracias por el apoyo Y nos vemos Bye